Te juro como tú me gustan, no me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te gustaba Quiero estar contigo cada madrugada Hay que, que me despierte con un beso, tu mías Baby, let's run away, run away, run away, run away, run away Every night all day, every night all day You know you're with I'm gonna be That's it Let's go Just a caminar para ser mal Tú lo grandeza, tú lo que está en mal Más por te pasas, por tu plaza Con tu cuerpo sembrante el terror Soy galan, digo en el cumenio Buena coqueta, sin negu No pa' irte y pide dentro Y destuelme, pero es mi madre Si no pago en jugá ni fura No pago en el contra, como y todo, destapé No licorce la arena, con piel y botella Puede ser que te destapé Si vale, baby, qué perro que sale Soy un loco, te mento, que todo le sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!